Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Platiquemos el día de hoy acerca del síndrome del intestino corto. El síndrome del intestino corto es una afección que ocurre cuando una parte significativa del intestino delgado ha sido removida quirúrgicamente. Esa es una razón. O bien, no funciona adecuadamente. Puede ser debido a una enfermedad o a alguna lesión. Hay dos razones, ¿no? Una cirugía. O bien, porque no está funcionando adecuadamente un tramo del intestino delgado. Ya ven que el intestino delgado es responsable de la absorción de nutrientes. Nutrientes que obtiene de los alimentos que consumimos. ¿A qué se debe? Porque hay una reducción en su longitud o una reducción en su función. Y eso puede llevar a problemas de mala absorción o bien de desnutrición. Vamos a ver las causas. Ya vimos, ¿no? Recepción quirúrgica. Esta condición es el resultado de extirpación quirúrgica de una porción significativa del intestino delgado. Puede ser debido a complicaciones, como algunas enfermedades, enfermedad de Crohn, una obstrucción intestinal o bien un trauma abdominal. O bien puede ser por enfermedades intestinales graves. Ciertas enfermedades graves, como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa o la enteritis necrosante, pueden causar daño severo al intestino delgado. De ahí que en muchas personas juega la necesidad de una resección quirúrgica. Se ha retirado un tramo. Los síntomas del síndrome del intestino corto pueden variar, ¿no? Según la cantidad de intestino remanente, sea lo que quiera, y la función que conserve. Algunos síntomas comunes van a incluir diarrea crónica, pérdida de peso, desnutrición y deficiencias nutricionales. Hay dolor abdominal y hay distensión, flatulencia, cólicos. La persona se siente fatigada con mucha debilidad. Lo mejor es prevenir, ¿no? Desde luego. Es más prudente, ¿no? La prevención del síndrome del intestino corto puede ser difícil en algunos casos, ya que menudo esta condición es el resultado de cirugías, justificándose que es solución a enfermedades graves de intestino delgado o lesiones traumáticas. Sin embargo, ciertos escenarios se pueden tomar medidas para minimizar el riesgo de desarrollar esta afección. Hay que elegir algunas estrategias, ¿no? Pues atender las enfermedades intestinales, controlarlas, ¿no? Sobre todo las enfermedades inflamatorias del intestino. Ya mencionamos la enfermedad de crónica, la colitis ulcerosa. Eso puede ayudar a prevenir la necesidad de una restricción intestinal significativa. Bien, hay que hacer un tratamiento adecuado. También hay que incluir cambios en la dieta y el estilo de vida. Y bueno, hay que estar atentos a resolver el padecimiento de este tipo de enfermedades intestinales para no llegar a tanto. También se pueden prevenir las lesiones abdominales, porque también es por lesiones. Evitar las lesiones graves en el abdomen, eso reduce el riesgo de necesitar una cirugía de emergencia. Por ejemplo, practicar deportes de manera segura. Sí, sobre todo los que tienen que ver con la velocidad, bicicleta o automovilismo o motocicleta, ¿no? También hay que usar el cinturón de seguridad en los automóviles, muy importante. También hay que tomar precauciones en entornos de trabajo potencialmente peligrosos, no arriesgarse. Una intervención temprana en casos de obstrucción intestinal. Si las obstrucciones intestinales, o sea, taponamientos intestinales, causan daño significativo al intestino delgado, si no se va tratando de manera oportuna. En fin, eso sería para ir atendiendo antes de llegar a esta situación tan incómoda, tan difícil, de tener un intestino más corto, ¿no?, por su resección, o sea, cortar el tramo de manera quirúrgica. Vamos a puntualizar bien los síntomas. Presencia de diarrea crónica es uno de los síntomas más característicos del intestino corto, o síntoma del intestino corto, que son varias cosas. Esa diarrea es acuosa, voluminosa y frecuente, debido a la reducción en la capacidad del intestino delgado para absorber líquidos y nutrientes. Para la pérdida de peso, la mala absorción de nutrientes puede llevar a una pérdida de peso significativa, incluso si la ingesta de alimentos es adecuada. Aún así, se pierde peso. Puede presentarse desnutrición y deficiencias nutricionales. La absorción inadecuada de nutrientes puede provocar deficiencia de algunas vitaminas, ¿no?, porque no pueden ser algunas vitaminas liposolubles. Esas son la A, la D, la E, la K. También se pierde minerales como el hierro, el calcio y también otros nutrientes esenciales. Habrá que aportarlos. Con las plantas es más fácil. Acuérdense que hay plantas nutritivas que tienen vitaminas, minerales, oligoelementos, vitaminutrientes activos. Bueno, la planta es en sí un laboratorio increíble, ¿no? Con esto podemos compensar, suplementar lo que le hace falta a la persona que no está aprovechando en virtud de que su intestino es más corto, ¿no? A tiempo, entonces, hay que utilizar los suplementos para aportar lo que le va a estar haciendo falta. También hay un desbalance electrolítico, así se le llama. La persona está perdiendo líquidos de manera excesiva, por lo tanto, electrolitos, a través de que tiene diarrea. Y entonces empiezan a manifestarse los síntomas que nos indican que hay un desbalance electrolítico. Los síntomas para identificar esta situación es debilidad, calambres musculares, calabres musculares. El ritmo cardíaco se altera, se vuelve anormal. Quiere decir que nos faltan electrolitos, algunos minerales, trazas de minerales que hacen falta en el cuerpo. También hay que considerar la esteatorrea que le llaman. O sea, hay presencia de heces grasosas y malolientes debido a la mala absorción de grasas en el intestino delgado. Hay una malnutrición que le llamamos proteico-calórica. O sea, además de la pérdida de peso, puede ocurrir una reducción en la masa muscular y la grasa corporal. O sea, se enflaquecemos, ¿no? Porque hay mala absorción de nutrientes esenciales. Puede presentarse una intolerancia alimenticia. Algunas personas con síndrome del intestino corto pueden experimentar intolerancias alimenticias. Esto se debe a la dificultad para digerir ciertos alimentos. Eso puede provocar síntomas como náusea, vómitos, dolor abdominal y la diarrea. Entonces va a haber falta de vitaminas. Sobre todo las liposolubles habrá que aportar. Pero aportar con plantas es excelente, ¿no? Hay que repasar, hay que puntualizar sobre motivos o causas del padecimiento. En este caso nos quedó claro, ¿no? Que hay una resección quirúrgica del intestino delgado. Se debe a condiciones como que se agravó una situación en la cual había un padecimiento, ¿no? Previo, que puede ser enfermedad de Crohn, alguna obstrucción intestinal, algún trauma abdominal, o sea, accidente, golpe, ¿no? Puede ser una torsión del intestino por caída, por golpe, por deporte. Puede ser una torsión del intestino la cual deja sin función una parte. O puede ser complicaciones durante una cirugía intestinal también. Hay que recordar que si hay enfermedades inflamatorias intestinales, es bueno atenderlas de una vez, resolverlo. Porque pueden causar inflamación y daño en el intestino delgado. Es cuando aparece la amenaza de la resección quirúrgica. Ya con esto, pues, da lugar al síndrome del intestino corto. Platicamos de los traumas abdominales, que son lesiones graves en el abdomen. Son accidentes automovilísticos, una caída, una herida de arma blanca o de fuego, ¿sí? Hay riesgos, ¿no? De asalto o violencia extrema. Pues daño en el intestino delgado cuando esto sucede, alguna agresión de este tipo, pues, nos deja en esta circunstancia. O bien pueden aparecer tumores intestinales. Un tumor en el intestino delgado puede causar obstrucción. Después de la obstrucción, daño al tejido circundante. Es cuando hay resección quirúrgica y que provoca síntomas de intestino corto. Pues esas son las razones. Puede haber más motivos, ¿no? Un motivo más es radioterapia abdominal. Radioterapia dirigida al área abdominal como parte de un tratamiento para el cáncer. Puede dañar el tejido intestinal y provocar lo que se llama estenosis. O sea, estrechamiento, encogimiento. O bien obstrucción, o bien necrosis intestinal. O sea, que se mueva esa parte del tubo digestivo. Y es cuando hay la cirugía. También puede ser una enfermedad vascular intestinal. Una trombosis mesentérica. Una isquemia. Una arteritis. Esto puede causar una reducción del flujo sanguíneo al intestino delgado. O sea, no llega sangre bien. Pues hay daño. Hay necrosis. No llega nutrientes, oxígeno. Pues sí. Esa parte se necrosa, se muere. Puede haber las fístulas intestinales. Ya ven que las fístulas son conexiones anormales entre dos partes del intestino, entre el intestino y otras estructuras del cuerpo. Eso puede causar pérdida de tejido intestinal funcional. Y entonces sí, resección quirúrgica. Estamos tratando de prever, ver, que la consecuencia a resolver no es sencilla. Si lo hacemos antes está mejor. A veces es por propia elección. Por ejemplo, cuando hay complicaciones de la cirugía bariátrica. ¿Ya han escuchado eso? Algunos procedimientos de cirugía bariátrica. Son varios, ¿no? Y derivación gástrica. Puede causar complicaciones como obstrucción intestinal o isquemia o perforación. Y después de esa cirugía hay otra que trata de corregir lo que vino como consecuencia, ¿no? Una resección quirúrgica. Hay varios tipos de cirugía bariátrica, ¿no? El bypass gástrico, que lo llaman. En este procedimiento se crea una pequeña bolsa en la parte superior del estómago. Y se conecta directamente al intestino delgado. Con esto se evita una gran parte del estómago y una porción del intestino delgado. O sea, se achica, ¿no? En términos coloquiales. El estómago a uno más chiquito. Una bolsa. Bueno, la consecuencia pudiera ser... Esto se hace para bajar de peso. O sea, que te quepa menos comida ahí en tu estómago porque se achica. Pero con cirugía. O también hay que crear manga gástrica. En esta cirugía se extirpa una gran parte del estómago dejando una manga estrecha que es para limitar la cantidad de alimentos. No comer tanto, que no quepa tanto. Manga. Ahí no se hacen cambios en la ruta del intestino delgado. Pero pues se hace un encogimiento en forma de tubo. Y así, ¿no? Incluso hay una banda gástrica ajustable. Se coloca una banda inflable alrededor de la parte superior del estómago. Se crea una pequeña bolsa en la parte superior. Esta banda se puede ajustar para controlar la cantidad de alimentos que pueden pasar a través de ella. Pues sí, es eso. Lo que pudiera llegar a provocar como consecuencia que alguna parte del intestino, pues, deje de funcionar. Y entonces nos enfrentaríamos a esta situación, síndrome del intestino corto, ¿no? Bien, pausa el corte y regresamos y platicamos más. Bien, hay que platicar entonces acerca de qué disturbios ocasionan el padecimiento. El síndrome del intestino corto, en nuestro tema, puede ocasionar una variedad de disturbios y complicaciones debido a que a la reducción en la longitud funcional del intestino delgado. Por lo tanto, en la disminución de capacidad de absorber nutrientes. Estos disturbios pueden afectar diferentes sistemas del cuerpo. De ahí el porqué se llama síndrome. Es lo que caracteriza al síndrome que ocurre al mismo tiempo. Diversos síntomas y signos concurren en diferentes sistemas. Esto puede variar en severidad. Es según la cantidad del intestino remanente y la función que aún conserve. Pero bueno, vamos a mencionar algunos disturbios que ocasionan el padecimiento. O sea, el síndrome del intestino corto. Hay una mala absorción de nutrientes. Esa reducción en la longitud del intestino delgado puede resultar en una disminución en la capacidad de absorber nutrientes esenciales. Incluye proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas, minerales. Todo lo que sirve al cuerpo para mantenerse activo puede verse muy disminuido en esta situación. Una desnutrición es una deficiencia de vitaminas y minerales. Hay una pérdida de peso involuntaria. Hay debilidad, fatiga. Y eso complica, ¿no? La salud del paciente. Se le pueden presentar otro tipo de padecimientos. Se le van sumando. Una consecuencia también es la deshidratación. Porque tiene diarrea crónica. O sea, la persona siempre está con diarrea. Entonces está perdiendo líquidos a través de las heces. Eso resulta en deshidratación. Puede ser grave si no se trata adecuadamente que estar tomando líquidos. Nosotros utilizamos nosotros como suero siempre los cocimientos de plantas. La persona está rehidratándose y a su vez está recibiendo algunos minerales, algunos electrolitos de una vez que contienen las plantas, algunas vitaminas. Porque si hay déficit de vitaminas y minerales. Con esto vamos recuperando. Claro, tenemos que suplementarnos también porque la persona pierde vitamina B12, hierro, calcio y folato. Necesitamos aportarle también algunas suplementaciones. Algunas cápsulas con este tipo de carencias que se van a aportar porque de otra manera se complica el padecimiento. La persona puede llegar a padecer osteoporosis o trastornos óseos o de los huesos. No está absorbiendo calcio, no está absorbiendo vitamina D. Eso es lo que aumenta el riesgo de osteoporosis o de otros trastornos óseos. Eso puede resultar en fracturas óseas o debilidad ósea. Entonces hay que estar atentos a eso. La persona que está en esa situación se tiene que suplementar definitivamente. Bueno, está con nosotros Jorge Iván Rodríguez. No, más de dos décadas de experiencia destacando como experto en el volar y en naturismo y fórmulas magistrales. Tiene un profundo conocimiento y ha desarrollado habilidades especializadas. Por lo tanto es un referente en el campo de la medicina natural. Tiene un buen enfoque holístico y un compromiso con la salud y el bienestar. Sí, Jorge Iván ha ayudado a inúmeras personas a encontrar soluciones efectivas y personalizadas para una variedad de condiciones de salud. Está con nosotros. Bienvenido, te escuchamos. Platícanos. Muchas gracias maestro. Es un placer acompañarlo en este programa. Y efectivamente en la medicina herbolaria existen abundantes recursos que nos permiten abordar con mucho éxito, con mucha eficacia, el síndrome del intestino corto. Me permito compartirles que una de esas plantas es la germandrina. Esta planta dentro de su estructura química posee muchos principios amargos, posee muchos aceites esenciales y son estos componentes a los que se les atribuyen cualidades tonificantes y reparadoras. En el caso particular, la germandrina nos puede ser de gran utilidad para reparar aquellos tejidos del aparato digestivo que se ven afectados como consecuencia de este síndrome. También, bueno, es muy importante mencionar que la germandrina va a ejercer un efecto antiflogístico. Es decir, va a evitar que cursen procesos inflamatorios a lo largo de todo el tubo digestivo y particularmente en la zona del intestino. Esto es muy importante porque cuando se llega a manifestar el síndrome del intestino corto, hemos notado que en los pacientes se produce mucha inflamación intestinal. Esta inflamación, en primer lugar, impide que las vellosidades intestinales absorban correctamente los nutrientes que se proveen a través de los alimentos. En consecuencia, al ver un proceso de absorción de nutrientes que se ve interrumpido, que es ineficaz, pues las personas sienten mucha debilidad, sienten mucha fatiga, sienten mucho desgano. En este caso, lo que va a hacer la germandrina es corregir ese proceso inflamatorio para permitir que las vellosidades intestinales puedan absorber los nutrientes y transportarlos al torrente sanguíneo para que sean aprovechadas por las estructuras celulares. También es muy importante mencionar que la germandrina es una excelente opción para atender aquellas causas que provocan la deshidratación en el síndrome del intestino corto. Mencionaba ya el maestro Rodrigo que esta deshidratación se debe a la producción de una diarrea. En este caso, notamos que cuando se desarrolla este tipo de trastorno, la proliferación bacteriana en el aparato digestivo se incrementa. En consecuencia, bueno, pues el aparato digestivo se vuelve más sensible a desarrollar estados infecciosos y como respuesta a esos estados infecciosos, bueno, pues aparecen las diarreas con la consecuente deshidratación que esta provoca. En este caso, bueno, pues la germandrina es una planta que tiene una propiedad bactericida, es decir, tiene la capacidad de erradicar, de eliminar esas bacterias que van a producir la infección y que como consecuencia de esta se desarrolla la diarrea. Es muy importante mencionar la cualidad tonificante de la germandrina porque nos va a ayudar a fortalecer las funciones digestivas. Particularmente si usted es una persona que no tiene apetito, es una persona que padece un proceso digestivo difícil, que se estreñe con mucha frecuencia, que expulsa demasiados gases. Bueno, en este caso, un recurso ideal es la germandrina porque nos va a ayudar a tonificar y estimular el proceso digestivo de una manera adecuada. La mencionábamos ya que inhibe los procesos inflamatorios, pero también funciona como un excelente eupéptico, que quiere decir esto, que nos va a ayudar a estimular el proceso digestivo para que los alimentos transiten de manera correcta a través del tubo digestivo. ¿Por qué? Porque va a aumentar el peristaltismo intestinal y como consecuencia de ello se va a evitar que esos alimentos se queden acumulados, se fermenten y ocasionen gases en demasía. De igual manera, es un excelente recurso para atender dolores de estómago. Es ideal para aquellas personas que desarrollan cuadros de gastritis por el efecto antiséptico que posee la planta. Y también es importante mencionar que tiene la capacidad de reparar los tejidos e inclusive nos ayuda a reparar aquellas lesiones que se producen en el tejido estomacal y en el tejido intestinal y que las identificamos como úlceras estomacales o úlceras duodenales. En el caso particular, nos ayuda a evitar la infección, nos ayuda a cicatrizarlas y bueno, pues a mejorar de manera general la función digestiva. También un punto importante a mencionar es que es una planta ideal para estimular los procesos hepatobiliares, particularmente cuando el hígado se encuentra con mucha grasa, cuando se desarrolla estiatosis hepática, la germandrina nos ayuda a corregir ese trastorno. Trastornos vesiculares, en los cuales la vesícula biliar pierde funcionalidad y pierde la capacidad para secretar la bilis y beneficiar los procesos metabólicos asociados a las grasas. Entonces, bueno, en este caso particular la germandrina tiene un efecto colago muy importante que nos ayudará a mejorar esas funciones biliares. En conjunto, estos dos sistemas, bueno, pues son indispensables para garantizar una correcta función digestiva. Maestro. Vamos al corte y regresamos. Bien, en el transcurso del programa elaboramos una fórmula herbal. Esta fórmula herbal que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página. Ahí puedes tú tenerla a tu disposición cuando visites nuestra página. Así mismo puedes tú reenviar a alguien que no tenga fórmula o bien adquirir para ti o para los tuyos la fórmula herbal que estén ocupando. Pueden hacerlo en la tienda en línea con la gran ventaja de que si lo hacen en la tienda en línea se envía en tiempo breve a tu domicilio con la ventaja de que no tienes que pagar envío, no tienes que pagar flete. Llega a tu domicilio en tiempo breve y entonces sin hacer tratamiento, sin tardanza. La página entonces para que la visites, toma nota. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Te recuerdo que puedes escuchar nuestros programas en Spotify con La Voz del Ángel de Tu Salud. Puedes escuchar nuestros programas en iVox con La Voz del Ángel de Tu Salud. O bien puedes comunicarte con nosotros a través de las plataformas sociales de Internet. Puedes ser ex antes Twitter con arrobalavos-bajodelangel. Puede ser por Facebook también. La comunicación por Facebook con El Ángel de Tu Salud México. O bien puedes ver el contenido en Instagram con El Ángel de Tu Salud MX. El Ángel de Tu Salud MX. Aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Línea de ayuda del volario es cuando no puedes salir de casa. Entonces pides tu formulación a través de marcar un número telefónico. Este número telefónico es 5557-6459-50. 5557-6459-50. Línea de ayuda del volario. Te asiste en vía telefónica. De 9 de la mañana a 6 de la tarde. De lunes a sábado. También hay tienda en Texcoco. Un patrocinador de Texcoco. Tienda establecida de Nicolás Bravo 214. Subiendo al primer piso. Colonia Centro. Entre Fai Pedro de Gante y Leandro Valle. A una cuadra de la catedral en Texcoco Estado de México. Teléfono para más informes. 59-56-88-67-76. 59-56-88-67-76. Tienda en la Ciudad de México. En el Centro Histórico. En la calle 5 de Febrero número 48. Casi esquina Colmesones. 5 de Febrero número 48. Casi esquina Colmesones. A una cuadra de la farmacia París. Anota el teléfono. 55-51-62-51-21. 55-51-62-51-21. Metro que queda cerca Metro Pino Suárez. Tienda en circunvalación. En la Merced. Le doy la dirección. Avenida Anillo de Circunvalación número 420. Local 4. Entre General Anaya y Zavala. Queda una cuadra del Mercado de los Dulces. Teléfono para más informes. 55-54-91-16-81. 55-54-91-16-81. Tienda en la Merced. Cerca del Mercado de los Dulces. Recuerden, Avenida Anillo de Circunvalación número 420. Local 4. Al sur de la Ciudad de México. Dentro de la Ciudad, por supuesto. Tienda en Huipurco. Calle Escalzada de Tlalpan. Número 4.450. Repito nuevamente. Calzada de Tlalpan número 4.450. Local D. Colonia San Lorenzo, Huipurco. Enfrente de un Vipsi. A cuadra y media de la estación de Trenigero. Estación Huipurco. La atención es de lunes a sábado y el teléfono. Anotamos para más informes. El teléfono es 55-55-73-74-90. 55-55-73-74-90. Tienda autorizada en la Ciudad de México en el paradero del metro Zapata. Paradero del metro Zapata en Avenida Universidad Armira 790. Sótano 1. Local 13. Paradero del metro Zapata, Cuenca Santa Cruz, Atoyac. Teléfono. 55-56-04-60-95. 55-56-04-60-95. Bien, momento ya de elaborar la fórmula herbal del día. Es para síndrome de intestino corto. Vamos a ver los síntomas para que quede bien identificada la situación o la patología. Hay diarrea crónica. Hay pérdida de peso significativa. Incluso si la ingesta de alimentos es adecuada, de todas maneras hay pérdida de peso significativa. Por lo tanto, desnutrición y deficiencias nutricionales, presencia de dolor abdominal y distensión. Los gases y la distensión abdominal puede ser muy común debido a la fermentación de los alimentos no digeridos en el intestino grueso. O sea, no digerimos bien los alimentos. Hay una disminución de la energía y la vitalidad, causando fatiga y debilidad generalizada. Debilidad, calames musculares, ritmo cardíaco anormal, presencia de heces grasosas y malolientes. Es un intestino corto y hay que atender a la persona, ¿no? Así que vamos a hacer nuestra fórmula. La puede utilizar continuamente, sin ningún problema. Continuamente para que se esté reponiendo, ¿no? De vitaminas, minerales, líquidos, oligoelementos. Cosas que van necesitando que ya no puede absorber de los alimentos porque se acortó el intestino. Fue cortado quirúrgicamente y entonces se carece de un tramo. Anotamos entonces germandrina, pata de león, mezquite dulce, muicle, dólar, visvirinda. Nuevamente, germandrina, pata de león, mezquite dulce, muicle, dólar, visvirinda. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Pues vamos a tomarlo después de cada alimento. Después de cada alimento. Cápsulas, anotamos. Glucomilasa con multivitamínico. Probióticos con vitamina B6. Cartillo de tiburón. Isoleucina con jantiax. Nuevamente. Glucomilasa con multivitamínico. Probióticos con vitamina B6. Cartillo de tiburón. Isoleucina con jantiax. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Ahora, suplemento adicional. Coadyuvante de la fórmula y coadyuvante también del sistema inmune. Elixir conteniendo clorofila, espirulina y pasto de trigo. Clorofila, espirulina y pasto de trigo. La clave es 18-10. Clave 18-10. Se toma un vasito de dosificador en la mañana a levantarse. Otro vasito de dosificador. Antes de acostarse. Dos vasitos al día. En la mañana uno a levantarse. Y otro antes de acostarse. No se lo olvide. Y se toma diariamente. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Ahora vamos a dar asesoría a las personas que nos están ya marcando vía telefónica. Hay que hacerles sus formulaciones para que atiendan sus padecimientos. Utilizando estos recursos bondadosos. Las plantas medicinales y los suplementos. Así que iniciamos. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, con Ariane. Buenas tardes. ¿Cómo? Ariane. Ah, bien. A tus órdenes. Adelante, Ariane. Este, le hablo porque tengo un dolor del lado derecho. Sí. Que se me va hacia atrás. Sí. Me dijeron que tenía lodo en la bicícula. Lodo en la bicicleta, sí. Hígado graso y un quisto en un ovario. Y este, me dieron medicamento, pero pues no se me quita el dolor, ahí como que tengo la sensación. Y aparte me da como ataque de ansiedad. Sí. Dolor de cabeza. Y así como hormigueo en todo mi cuerpo, como si me apretara en el pecho. Sí, hormigueo en todo el cuerpo. Sí. ¿Qué más? Es calofrío. ¿No tienes fiebre? No. Nada más calofríos. ¿Qué otra cosa? Pues me da como así ataques de miedo. Sí, ansiedad, ¿no? Miedo. Ajá. Sí, ¿qué más? Miedo de que me vayan a quitar mi bicicleta. Sí, o sea, un estado nervioso que se provoca por lo mismo, pero vamos a buscar resolverlo. No creo que se tengan que quitar, pues es lodo biliar. Puede salir. ¿Qué edad tienes? Treinta y seis años. ¿Cuánto pesas? Noventa y dos kilos. Noventa y dos kilos, sí. ¿Y tu estatura? Uno sesenta. Uno sesenta. Bueno, hay que buscar una dieta mientras trabajan las plantas. Ok. Es que desde que me operé para no tener hijos, no pude bajar de peso. Pero no la dieta consiste en suprimir alimentos, sino cambiarlos, ¿eh? Cambiarlos por frutas, verduras. O sea, cosa que no te aumente, que te permita ir controlando el peso. Ah, ok. No suprimir, ¿eh? Cambiar. El truco es cambiar. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, está bien. Entonces te voy a hacer tu fórmula. Sí, gracias, señor Rodrigo. Con gusto, con gusto. Vamos a hacerla. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos sombra de toro. Utilizamos alcacil. Noritén también. Arucema. Yanten indio. Y tenemos otro más. Sí, genciana. Quedó muy bien la fórmula. Vas a tener, en este caso, con esta formulación, se llama crisis curativa. O sea, de pronto tomas tu té dos, tres veces y vas a sentir síntomas de náusea, de vómito. Pero haces las primeras dos, tres veces. Así trabaja el té. Con ese tipo de... Ahí se llaman crisis curativas. Pero después ya no. Así que hay que continuar con el tratamiento y no hay que abandonarlo. Así trabaja. Con crisis curativa esta combinación. No hay que alarmarse en lo más mínimo. Bueno, repito. ¿Qué cosa es? Es sombra de toro. Alcacil, noritén, alucema, yanten indio y genciana. Se toma antes de cada alimento. Es suficiente antes de cada alimento. Bien, ahora vamos a buscar la elaboración de los suplementos. Vamos anotando aceites de linaza, omega 3 y vitamina C. Eso viene junto. Linaza... Son aceites de linaza, omega 3 y vitamina C. Ese sería lo primero. Utilizamos también... Olivo. Esto viene en aceite, viene en cápsula. Guayacol y eucaliptol. Arugula. Voy a mencionar otra vez la fórmula. Aceites de linaza, omega 3 y vitamina C. Esa es una. Olivo. Guayacol y eucaliptol. Arugula. La arugula viene con potasio. Hay que poner la arugula con potasio. Estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Una de cada una, antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continuamos. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes. Habla Elizabeth. Buenas tardes. Bien, Elizabeth, adelante. Te escucho. Mire, doctor, yo tengo el peso de 53 y talla 1,52. Tengo 60 años. Sí. Y tuve un accidente el día 2 de abril. Sí, me lastimé la columna. Aquí tengo mi estudio. ¿De este año? ¿Fue este año? Sí, el 2 de este mes de abril. Recién. Accidente. ¿En qué consistió el accidente? ¿Decaíste, chocaste? ¿Qué pasó? Iba en el coche. Ajá, ibas en el coche. Y pasó un bache y saqué hacia arriba y me lastimé la columna. Sí, se lastimó la columna. ¿Qué más? Tengo la bacteria Bacter pylori y calambres, uso de calambres, así muy uno constante del otro, ahorita medio en la mano. ¿Calambres en la mano? En la mano y en el pie. ¿Y en el pie? Un año me operaron una rodilla. Ajá. Y este, tengo mala circulación y las uñas como rayadas verticales. Sí. Y chasquidos en la columna, en los, en los, en las rodillas, en los codos. Sí. Este, y tengo la piel como muy adegentada, o sea, que he tenido masa muscular o no sé. Sí, lo notas, ¿qué más? No, no. Bueno, entonces, ¿tienes problemas también en tu intestino entonces? No, del intestino estoy muy bien. ¿Estás bien? Ah, bueno, entonces aquí notamos que de ahí estás bien. Es pura columna, ¿no? Sí, aquí está en el estudio este. Bueno. No alcance a leérselo todo, pero le voy a leer la parte que me... Es que, ¿sabes qué? Lo que me extraña, me extraña bastante es que te faltan muchos minerales y te faltan todo lo que fortalece los huesos. Entonces, a veces uno piensa que es este, que el intestino no está absorbiendo. En este caso, vamos a aportar minerales otra vez para que los huesos se fortalezcan. Y también sería lo de la bacteria pilaria porque tengo mucha acidez. Oye, es que mira, es que entonces tienes que estar muy bien de tu intestino con esa bacteria no estás bien. Es la que genera la úlcera, genera sangrados, genera inflamación, irritación. El día cuarto, en la madrugada me levanté a orinar y fue en la orina un amarillo raro y mi saliva igual. Espesa. Bueno, entonces vamos a hacer la fórmula. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos Aile. Utilizamos Palo Azul, Cardo Santo, Yuliana, Fresno, Ortiga Delgada. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se tiene que tomar como agua de uso. Ahora vamos con suplementos. Iztidina con calcio orgánico. Isoflabonas de soya. Utilizamos también frángula con treonina. Utilizamos chitosan. Bien, fue lo siguiente, istidina con calcio orgánico, isoflavonas de soya, frángula con treonina, chitosan. De estas cápsulas, una de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bueno, estuvimos platicando cosas muy interesantes, ¿no? Sobre todo cuando, pues, parte del intestino no está funcional, o ya así es una resección, o sea, un corte. Y es ahí cuando, pues, nos hace falta, ¿no? Esa parte que ya no está. O tenemos que buscar cómo equilibrar nuestro organismo para que no le falte nada, porque ya no puede absorber, igual que antes. Es el momento, entonces, de utilizar los suplementos, sobre todo porque puede aparecer una osteoporosis, o sea, fragilidad del hueso. Por lo tanto, pueden presentarse fracturas óseas con un leve impactito, un resbalón, con algo simple, que no lo para tanto. Pero, sin embargo, cuando hay osteoporosis, pues, sí, ruptura de hueso, porque hay déficit de minerales. También hay de vitaminas. Hay déficit. Entonces, también hay que aportar. Con las plantas, una buena fórmula contiene lo que se requiere para que no estemos con este pendiente. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Jorge Iván Rodríguez, muchas gracias por tu participación. Gracias por la invitación. Bien, me despido con una frase de Gottham. No es libre el que se ríe de sus cadenas. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.